20 horas en toda la ciudad. Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. ¡Va a talleres! ¡Va a talleres! ¡Va a talleres! ¡Va a talleres! Información, opinión, análisis Las voces de los protagonistas Y la participación de los oyentes Talleres, locura y pasión Con el equipo periodístico De Frecuencia Albi Roja Empieza Talleres, locura y pasión Siento tu voz En las campanas de la iglesia En la ascensión Siento tu voz En la avenida En esta plaza, en este sol Sos como un duende de mi color Sos como un sueño Que ha vencido al tiempo Tu gloria es hoy La historia que llevan Adentro pueblo y vos Tu gloria es hoy Tu gloria es un camino Abierto a ser mejor No me imagino Sin que estés En un lugar De nuestro ser La haciendo Vamos Talleres, corazón Hola que tal Muy buenas noches Bienvenidos por el aire Estación 1550 Los saludamos Para compartir juntos La noche de talleres Locura y pasión Con toda la actualidad Del Albi Rojo De Remedios de Escalada Estaremos hasta las 21 Por el aire De Estación 1550 En este caluroso Domingo 4 de Diciembre Transitamos ya El último mes del año Como se ha ido Corriendo Este 2022 Con una Copa del Mundo En el fútbol Masculino Profesional Claro, ultra competitivo Que está en pleno desarrollo Con la satisfacción Para el hincha argentino De saber que Su seleccionado El seleccionado argentino Está esperando El rival De cuartos de final Que será Países Bajos El partido que se viene Y toda la Argentina Por supuesto Está vibrando En relación a esto Sin embargo Nosotros Nos vamos a tratar Como lo venimos Haciendo los últimos domingos De abstraer un rato De lo que es El clima mundialista Y de meternos En el pago chico En lo que tiene que ver Con la actualidad El que más nos importa No digo que la selección No interese Pero al que está Aprendido A esta altura de la noche Cuando han pasado Tres minutos De la hora veinte Seguramente Lo que le interesa De sobremanera Es conocer Las novedades De talleres Aquel que En lo futbolístico Le debe Claramente Una alegría A su público Albirrojo Que lo ha acompañado A lo largo De estos últimos años Con tantos Sin sabores En la campaña Futbolística Bueno A la vuelta de la esquina Está también el retorno A los entrenamientos De talleres Que el martes Con Matías de Chico A la cabeza El nuevo entrenador Retomará la actividad Y ya empieza A transitar El camino previo A la temporada Dos mil veintitrés Cuanto falta Y al mismo tiempo Se empieza A desandar Un camino Que ojalá sea Con éxito Sobre el final Del año Venidero Una temporada Dos mil veintitrés Que se va a desarrollar En pleno A partir del próximo año Pero que ya Los planteles Competitivamente Han empezado A trabajar muchos En lo que tiene que ver Con este fin de año Y otros como talleres Lo harán el martes Usted seguramente Quedará saber De refuerzos De jugadores Que se quedan De aquellos Que están todavía En conversaciones Y una espera Próximos A vincularse Por una temporada más Con el club Atlético de talleres Bueno De eso vamos a estar hablando Como también En un apartado Importante De esto que nos hemos Permitido A lo largo de este receso De manera obligada En el que transita También nuestro programa Que tenemos En el fútbol Argentino En el masculino En el profesional Le vamos a destinar Un rato Al fútbol femenino Y para eso Tenemos la presencia De algunos componentes De algunos integrantes De lo que es El plantel De talleres Que todavía está En competencia Que tiene que esperar Hasta las últimas semanas De este mes De diciembre Para bajarle definitivamente El telón Al torneo De la primera C Que ya tiene dos ascendidos Y que lo tiene A talleres Aún con alguna expectativa De esto Que tiene que ver Muchas veces Con la organización O adjetivando Digo Desorganización Del fútbol argentino Que también Lleva a que se modifiquen Torneos Aún cuando están A punto de finalizar Y también a veces Cuando ya se ha terminado La temporada regular Y se modifica El reglamento Que no hace tanto En el tiempo A principios de año O en el primer trimestre De 2022 Se había firmado Estamos por estación 1550 Usted ya lo sabe Nos escucha bárbaro Desde el sur Del conurbano Bonaerense En cualquier punto Desde la ciudad Autónoma Nos toma por aire Nos toma por aire En la sintonía Del 1550 En el dial También lo hacen Desde aquellos barrios En la zona oeste Y la zona norte Del Gran Buenos Aires Con un equipo tradicional Un equipo convencional O analógico Si no Alternativas Que internet ofrece Am1550.com.ar Frecuencialbirroja.com Nuestro sitio Reproduciendo este tramo De la emisión De estación 1550 Además está Por supuesto La alternativa De encontrarnos Con la aplicación Propia de la radio Para llevarla En el celular La deja La descarga Y acompaña A talleres por radio Por lo menos En lo que nosotros Efectuamos El año que viene También Porque vamos a estar En 2023 Aquí en estación 1550 Con Frecuencia Luis Roja Con cada partido De talleres Y con nuestro programa Los domingos Y está la alternativa De encontrarnos En Tuneime Como estación 1550 Allí si tiene que marcar Las coordenadas de la radio El 1550 Para localizarnos Y además Caster.fm Que se suma Como siempre A la opción De visualizar Lo que pasa En esta mesa Presencial Y virtual Con el pulgar Hacia arriba La comunidad Luis Roja Que por el Facebook De la radio Nos toma La reproducción De la imagen Con esta cámara En el barrio Nueva Pompeya Que también se emite En duplex En simultáneo En el Facebook De Frecuencia Luis Roja El agradecimiento Para todos los que eligen Esta red social Para mirar El programa Y escuchar Por supuesto El contenido Que es lo más importante Voy a saludar Ariel Finamore Cuando han pasado Siete minutos De la hora veinte Que está Del otro lado En algún rincón De remedio de escalada ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Buen domingo para todos Calurosa jornada Este domingo Mientras La fiebre mundialista Pleno Y la ilusión intacta De Argentina En el mundial de Qatar Nosotros para contar Novedades De un plantel Que vuelve al trabajo El martes Pasado mañana Exactamente Y a la espera De novedades también De lo que pasa En los futbolísticos De cara a un 2023 Que todavía No tiene muchas novedades Tampoco al respecto Digo Tema arranque de campeonato Digo Formato del torneo Lo cierto Real y concreto Que después de Un par de semanas De receso Calle va a volver al trabajo Con Matías de Chico A la cabeza Después de esos tres días De evaluación que tuvo Y esperando caras nuevas Con renovaciones Con novedades Que las subo Las hay Y va a haber Seguramente De acá hasta Fin de año Y empezando La etapa fuerte Y también Como es costumbre En esta etapa De receso Con más tiempo Y mucha más tranquilidad Con invitados En la mesa Y sobre todo Para una categoría Que toma Mucho auge En el fútbol Argentino en sí Que es el femenino Y sobre todo En talleres Y dando Sus frutos Con Juan Alonso A la cabeza Y alguna invitada Más que está por ahí De parte del plantel El martes Probablemente Encuentre trabajando Ya tres nuevos refuerzos Si Se definen Algunas cuestiones Milimétricas Que faltan Como para que Se firmen Los contratos Por la información Que yo manejo Lo voy a saludar A Nicolás Camplese Que también lo tengo En algún rincón De esta mesa Virtual Que estuvo en contacto Hace un rato Con el técnico Con Matías de Chico Confirmando Lo que tiene que ver Con información Sobre la vuelta Al trabajo del equipo Citados para las 8.30 Del martes ¿Cómo le va Camplese? ¿Qué dice? Buenas noches ¿Cómo va muchachos? Ahí está Perdón ¿Cómo va? Tanto tiempo Talleres Que como lo mencionan Ustedes Vuelve a las prácticas El martes Lo va a hacer En el estadio A las órdenes De Matías de Chico Para preparar Lo que va a ser El 2023 Con el objetivo Claro Que es el que viene siendo Hace varias temporadas Van a entrenar En el estadio En el sintético Y en el gimnasio Toda la semana Martes a la mañana Y tema refuerzos Algo mencionó Por arriba Finamore Y Usted resusta Por lo que pudo hablar Con el técnico La idea es reforzar Todas las líneas Y no van a ser Más de Cinco O siete jugadores Obviamente Depende mucho También de Las renovaciones Que por lo que Pude averiguar Están encaminadas Cuando dice Entre cinco y siete Incluye la incorporación De un arquero Hablando de todas las líneas Sí Incluye un arquero Hay que ver Para qué rol También Muchos Conocidos Para el técnico Por ahora En la primera Lista Que apareció De posibles refuerzos Y algunos Que están próximos A acordar Su incorporación Un ratito Nos vamos a meter Con algunos nombres Que ya habíamos mencionado Aquí en Talleres Locura y Pasión Yo por lo menos Tengo tres Que están muy cerca De ese refuerzo De Talleres Además hay que hablar De la casi confirmada Renovación De Norberto Palmieri Que tiene contrato Hay que tener en cuenta Después Bueno Solo sabremos Cómo marcha En lo que En lo que le preocupa A muchos tesoreros Sobre todo En los clubes De la primera Metropolitana Qué va a pasar Con los ingresos Cómo se va a definir esto Cómo se va a ajustar Porque dependen En cascada Por supuesto De lo que vaya ocurriendo Más arriba Y dependen De los derechos De televisión Para tratar De tener La parte más sólida La parte más fuerte Del presupuesto De fútbol Que depende A sí mismo De los sponsors Y de lo que se pueda Ajustar Ya no hablemos Solamente En lo que respecta A la aspiración De sumar A algún otro Que venga a aportar dinero Sino De zanjar La diferencia En números Estrictamente En eso que se relaciona Con la inflación Es decir Para tener En términos Reales El mismo Presupuesto Que el año pasado Aprovecho Para saludar A estos componentes Sí Diga Finamore Cortito Y también La noticia De la semana De la renovación De dos jugadores Que estaban En el plantel Y que estaban Ahí en negociaciones Que después Vamos a contar Quiénes son Tiene razón Aproveche Para contarlo ahora Dele Nicolás Monserrat Y Patricio Romero Se quedan Por una temporada más Para jugar En el 2023 Dos piezas En el equipo Que ya tiene De chico confirmado Para la vuelta Al entrenamiento Como aquellos Jugadores Que tienen ¿No? Un contrato Caso pienso Nicolás Malvacio Luciano Arcuri Dylan Vergara Seguramente Nos vamos a estar Olvidando de algunos Los que tienen Primer contrato Federico Peralta Mauro Casoli Bruno Ponce La lista de aquellos Jugadores que Alan Salmanton Estamos haciendo Un repaso Abuelo de pájaro Pero son aquellos Que van a estar En esa Primera aparición De cara A la temporada 2023 Digo Porque ya de chico Trabajó tres días Con los jugadores Antes del receso Pero son El sustento De un plantel La base De un plantel Que se va a conformar Como decía Camplese Con entre cinco Y siete Refuerzos Que ese número Se puede llegar A flexibilizar Flexibilizar En algún punto Si se va alguno Si alguno No arregla Contrasto Bueno Aprovecho para saludar A integrantes De este plantel Del fútbol femenino De talleres Al entrenador Puntualmente A Juan Carlos Alonso Que tiene triple función En el club Porque es el quinesiólogo Del plantel profesional Y porque además Es integrante Del equipo Del fútbol senior De talleres Del más treinta y cinco ¿Cómo estás Juan? Gracias por la amabilidad En esta noche De acercarte al estudio ¿Cómo va? Bien, buenas noches Un saludo para todos Muy bien Estás en todas Sí, sí Uno Sin darse cuenta Se va metiendo En el club Y bueno Lo de la dirección técnica Del fútbol femenino Fue algo que Que lo hice después De todo esto De la kinesiología Fue una vocación Que la fui descubriendo En base A una escuelita Que puse De fútbol femenino Hace diez años En el dos mil Justo en el dos mil trece Noviembre del dos mil trece Y bueno Y una cosa fue llevando A la otra Hasta que hoy me encuentra Como decimos En doble función Siendo kinesiólogo La primera Y haciendo La parte de fútbol femenino También en el club Que lo disfruto muchísimo Es trabajo Todo pero hacerlo Me tocó trabajar en otros clubes Pero hacerlo en este club Uno lo hace con Más allá que uno lleva La pasión adentro Que como te dije Fui descubriendo Lo hace con un sentido De un sentido de pertenencia Diferente Deja mucho más Todo lo que uno Puede dejar O brindar O prepararse Tiene que ver Con ese sentido De pertenencia Que uno siente Por el club Sin quererlo Sin buscarlo Demasiado Digo En lo que tiene que ver Con el cartel Con la chapa Te fuiste transformando En un hombre De Los de mayor recorrido En el club En esta actualidad Porque vos llegaste A formar parte de un plantel No me quiero equivocar Temporada 2005-2006 Sí En 2005-2006 Después de venir De Temporley Claro Yo tuve un paso Por Temporley De ahí me voy A Brasil Y de Brasil Vengo a Talleres Estuve en ese momento Negociando Con varios clubes Y bueno En ese momento Estaba Fernando Bezazo Era una especie De manager Que estaba Con el negro D'Angelo Bueno Trabajando para La fundación Pupi El acuerdo que había Con fundación Pupi En aquel momento Que hacía posible Que el fútbol de Talleres Siguiera jugando Profesionalmente Porque lo sustentaba Económicamente Exactamente Y bueno Tuve una reunión Me llamaron Vine Y la verdad que No sé Cuando entré al club Tanto me acuerdo En la oficina de técnico Hoy estaba Fernando Estaba el negro D'Angelo Sentí como algo Que me dijo Tenía En ese momento Estaba con Con ofertas de Nacional B Pero Cuando uno Llegué La energía No sé si fue Como me habló el negro Como me habló Fernando Dije bueno Sí Me quiero quedar Terminé Fue un sábado Terminé el entrenamiento Ese mismo sábado Y ya tenía el contrato En la mesa Adelante Así que Con Héctor Fui a firmarlo Y ahí arrancó El amor Hector Rodríguez El querido Héctor Rodríguez Era el delegado De Talleres En ese momento Y bueno Había tenido Las primeras fechas Justo con ese problema Con el Cuando venís del exterior El Tramfer El famoso Tramfer Que llamó Y bueno Fuimos con Héctor a AFA Y nos habilitaron Así que Ahí arrancó Esta historia Héctor Rodríguez A eso Lo traigo El recuerdo En esta conversación Con Juan Porque era de esos tipos Que se movían a AFA Tratando de abrir una puerta A otra Pidiendo por favor Una época donde Había que correr Debe estar Quizá Nicolás Buñorno Escuchando del otro lado Había que correr Con un auto particular Desde la oficina De una de las contadoras Hacia la dirección De otro de los contadores Traer la firma Ir a AFA Y buscar que en la oficina De jugadores Se apiadaran de Talleres Y le metieran los contratos Exactamente Ir a la oficina de jugadores Que el Tramfer no llegaba Bueno En ese momento Por eso lo nombré a Héctor Que se movió mucho Para la segunda Tercera fecha Ya estaba ok Y como te dije recién Ahí arrancó Esta historia Que también Siempre digo En lo que son En veteranos Y todo Como Uno más allá De esa primera impresión Que tuvo en el club Me fueron contagiando Ese amor Desde el utilero Desde en ese momento Era un club El Gato Guerrero Y todos esos Que hoy siguen A veces unos más Otros menos Pero me fueron contagiando Ese amor por el club Que yo decía Mirá como hacen todo A pulmón Por amor Y eso me lo contagiaron ellos Hasta en un momento Yo me acuerdo Encontrándome Yo teniendo una camioneta Pasar a buscar la utilería Con Mariano Por ir a Llevar a los chicos Que no tenían como ir a entrenar Cuando entrábamos En el predio de Wilde Independiente Llevar toda la utilería Volver Y me decía Bueno También Miguel Miguel Petracona Me decía Bueno ¿Cuánto es esto? Porque el flete no sale No, no Nada Vengo acá tranquilo Quédate tranquilo Despreocupate Lo hacíamos por amor En el club Que eso me lo contagió Mariano Y toda esa gente Que estaba en el momento Todos, todos Este Montones De gente Te llegó incluso Post Etapa con la Fundación Popi Acercar a algunos amigos Que estuvieron Colaborando económicamente Con la camiseta Con el pantalón Claro, claro Sí, gulonera Que en ese momento Me acuerdo Hasta un tractor Llegaron Creo que hoy está todavía Para cortar el pato Para cortar el pato Un tractor nuevo llegó Saludos a su amigo Bulonera de Iman Sí, claro Sí, sigo haciendo Así que Nada Acercando gente Y bueno Lo último También fue con Con lo de Fernando Enrique Estábamos entrenando En plena pandemia Lo veo corriendo Por Por el 29 de septiembre Por el paredón Le digo No puede ser que este jugador Este corriendo Incluso Le digo Bueno Fernando Vení por favor A jugar No, bueno Fito de la pica También lo había tenido Eso ayudó Lo junté en el bar Del bufé Y hoy está también ahí Que siempre lo marcás Que Fernando Enrique Tiene cuatro ascensos Sobre su espalda Sí, sí Tiene cuatro ascensos Cuando hablamos con Juan Charlamos habitualmente Fuera de micrófono Juan rescata esto Con ese olfato Que le da hoy La posibilidad De ser un ex jugador De estar metido Desde su trabajo Como quinesiólogo Sin interferir Con el trabajo Del cuerpo técnico A veces siendo fuente De consulta también Para algún entrenador Y te da esta perspectiva De poder mirar Hablamos más allá Del femenino Nos estamos yendo Del objeto de la charla de hoy Pero son algunas cuestiones Que por eso digo Juan se ha transformado Como un tipo Referencial para este momento De talleres Desde lo positivo Esas personas Que siempre tienen El más adelante Que suman Y que no restan Si Acercar a Fernando En ese momento Me parecía un jugador Como bien decís Con cuatro ascensos Con mucha experiencia Y mucha experiencia Y bueno La verdad que Tanto Fito Como lo había tenido Todo se da en un contexto Que Fito de la pica Lo había tenido Que Fernando Estaba sin club Y lo que es también El azar Yo encontrándomelo Ahí corriendo Digo ¿Qué haces acá? ¿Cómo puede ser Que vos estés sin club? Yo tuve la suerte También de jugar con él Cuando estuve en la primera etapa En talleres Y a mí me pareció Un gran jugador Tengo una amistad Y por eso también Por lo que yo quiero al club Tengo amistad con otros jugadores Que tal vez están En otras categorías Que entiendo que hoy No pueden Tal vez Lo que es las demandas De la categoría Por el nivel físico O técnico Entonces yo creía Que Fernando sí Lo comenté Por la confianza Que en ese momento Me daba Fito Que ya lo había tenido Y bueno Le pareció Y hoy estoy contento Que Fernando esté en el club Porque por lo que da Porque tengo una amistad Y por lo que dio Hasta en el campeonato Y que vas a hacer fuerza Para que renueve Ojalá Dios quiera Aprovecho para Saludar A dos integrantes Futbolistas Del equipo femenino Candela Ramírez Me acompaña en este estudio Celina Iglesias La saludo primero A Candela Gracias por haberse acercado En esta noche Y nos van a contar ustedes De la experiencia De este año Y más también De lo que tiene que ver Con este proceso Del fútbol femenino En talleres Candela ¿Cómo estás? Hola buenas tardes Candela Ramírez Es habitualmente Mencionada en este programa Por los goles que convierte Últimamente Anda derecha para el arco Y si hasta ahora Convertimos ocho goles Y nada Esperamos convertir más Hasta que termine el campeonato Presentate Contale a la gente Tus características De qué jugás De qué jugás En este equipo femenino Lo que ha sido Bueno En definitiva Concluyendo a lo largo del año Una temporada Que recién Antes de estar al aire Preguntaba por la posición En la tabla Y están cuartas En este momento Y es todo un mérito Sí Cuartas Y nada Esperamos mantener eso Hasta ahora Y nada Yo juego De delantera Y nada Por ahora Ocho goles convertidos Y esperamos convertir más No es poco ¿No? Porque se abre el arco Empieza a convertirse Seguido Han sufrido algunas lesiones También en el transcurso del año De aquellas que arrancaron Como titulares Compañeras Sí, claro Muchas lesiones Y nada Estuvimos todas Acompañando igual Y nada Por ahora Cuartas Y Bien Terminamos bien el campeonato Y Esperamos seguir así Quedan dos partidos Todavía para el fútbol femenino De talleres en el recorrido Verazategui En condición de local En el sintético Y Nueva Chicago Que será el rival de Sierra Aprovecho para saludarla A Celina Iglesias Que también se va a presentar Con sus características De juego Y contarnos Esta pequeña muestra Esta impresión Que le deja Lo que ha sido la temporada Dos mil veintitrés Aunque faltan dos partidos Han tenido un largo recorrido Un campeonato muy largo Con viajes además Y el esfuerzo que implica Para ustedes Viajar Trasladarse Hacerlo en horas Viajar Jugar Y regresar Encima Hola Buenas tardes Bueno Aunque sí Lo que fue el campeonato Fue muy largo Es muy pesado Más esta época del año Nos costó mucho Más que nada Los viajes largos Fueron muy complicados Llegar a las seis de la mañana Desayunar Jugar Volver Y nada Hemos volvido A las seis de la mañana Después muchas Tenemos que ir a trabajar Y bueno Fue complicado Pero Pudimos Quedarnos arriba Estamos arriba Todavía quedan dos partidos Pero Yo creo que hicimos Una muy buena campaña Se nos fueron partidos Que Creo que Fueron Complicados Pero que Lo podríamos haber ganado Pero Pero bueno Son cosas de fútbol Pueden pasar Son partidos Y No sé La semana pasada Por ejemplo Obtuvieron El segundo triunfo En el interior En condición de visitante Y de esto Creo que hablaba Celina recién ¿No? Viajar durante la noche Desayunar Sí Jugar un partido Ganarlo Juan Sí Y como dijo Celina También Viajar toda la noche Llegar Desayunar Jugar Y otra vez viajar Y como llegamos a veces A las cinco A las seis de la mañana De un lunes Ir a trabajar De las chicas Así que sí Se nos hizo duro De visitante Pudimos dar Un batacazo muy bueno Para nosotros Fue un gran triunfo Después de mucho trabajo Que ganar contra Newell Es un equipo que tiene Nosotros conocemos Al cuerpo técnico Una estructura tremenda Porque Hoy en el fútbol femenino Está muy bueno Lo que se está generando Que Más allá de que uno quiere ganar Y ellos también Te quieren ganar Se está erradicando Toda esa ventaja Que existe tal vez En otro fútbol O como cuando uno Se fue formando Entonces Te reciben bien Hay un recibimiento Muy bueno Y bueno El partido Como te dije Yo quiero ganar Y él quiere ganar Pero dentro De lo que establece El reglamento De lo que establece La ley Entonces Hablamos con el cuerpo técnico Y tienen Una estructura De fútbol femenino Un apoyo institucional Tremendo Por eso Hoy están peleando Justamente Los tres del interior Van primero San Luis Y Talleres de Córdoba Ya ascendidos Y Newell Se quedó ahí Por Creo que nosotros Habrá sido el partido Que le ganamos Unos puntos Que ellos contaban Para seguir peleando El campeonato Pero bueno Se hizo difícil Nosotros Nacho Cuando hablamos Recuerdo Antes de que arranque El torneo Nuestro objetivo principal Era estar dentro De los cuatro primeros Dijimos Y estar dentro De los cuatro primeros Te puede llevar A pelear un campeonato Porque El fútbol es así Sabíamos que En el interior Nos iba a costar Pero bueno Con ese triunfo En Newells Y si hubiéramos Tal vez Sacado mejores resultados Como dijo En otros partidos Que Como es fútbol Que A priori En el fútbol femenino Decís Bueno Este partido Deberíamos haber ganado Por como veníamos Por un montón de cosas El fútbol tiene esto Que hay lesiones Hay chicas que trabajan Se enferman Y bueno Eso hace que El resultado No sea esperado Y bueno Hoy Finaliza Finalizar Quedan seis puntos en juego Nuestro objetivo Entre todos Lo cumplimos Y entendemos que Después de un gran esfuerzo También haciendo Un poco referencia A lo que dijiste vos Con respecto a la inflación En enero Nosotros contábamos Con un presupuesto De viajes Que hoy Ir a Rafaela Nos costó el doble Lo que pensábamos Que nos iba a costar En enero Cuando armamos una planilla Porque no es Che vamos a hacer el femenino Y vemos que pasa No Nosotros tratamos Con los sponsors Con todo lo que tenemos Y sacando números Y cuentas Y bueno Estos viajes Tanto, tanto Perfecto Sin contemplar Que un viaje en enero Nos salía tanta plata Y hoy En noviembre Nos salía el doble Entonces eso Déjame anexar Que con decisiones Que no toman ustedes Como la de incluir A equipos Que provienen De la provincia De Córdoba De San Luis De Rafaela Que son indirectamente Afiliados No hablo de Neubels Porque Neubels Es un directamente Afiliado Para lo que es El fútbol Profesional masculino Exacto Y ahora Para este año Supuestamente El año que viene Se armaba la DEC Ahora dicen que sí Que no Que se suma patronato Por una cuestión De licencia Conmebol Por la copa Que tienen que jugar Y unión de Santa Fe También Así que son más viajes Hay que planificar Sentarse Nunca No podemos quedar Quietos con todo esto Porque se siguen sumando No sé si se va a armar la D Y esos equipos Se ingresan en la D O se ingresan en la C Y vamos a tener más viajes Más allá de que se van Dos del interior Porque ya están ascendidos Así que dentro de todo Como te dije Planteamos estar dentro De los cuatro primeros Estoy conforme ¿Por qué? Porque los tres equipos Que van arriba Tienen una estructura tremenda San Luis es un equipo De la gobernación Con lo que ello incluye Económicamente Y Talleres muy similar A lo que es Neubels Con una estructura De fútbol femenino Con un apoyo institucional Muy grande Así que Hoy estoy muy conforme A pesar de que faltan Seis puntos en juego La idea es Estamos concentrados En Concentradas con las chicas En sacar estos seis puntos Para terminar cuartos Y lograr ese objetivo Que nos propusimos A principio de año En un ratito Me va a charlar Me va a contar Juan Alonso Del juego de Talleres De lo que practican Porque esto es algo Que cuando hemos conversado Al aire también Lo hemos traído el tema ¿No? Como movimientos mecánicos Parece tener el equipo Aceitado Que evidentemente Le dan resultados Y las chicas Nos darán su impresión También sobre el tema La vía de contacto Camplese La tiene por ahí a mano Para que la repasemos Camplese o Finamori ¿Quién va? Adele Sí Al 11 54 62 1550 Dele Nos metemos en la pausa 20 y 29 Estamos compartiendo juntos La noche De Talleres Locura y Pasión Por Estación 1550 Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Varón Inmobiliaria Alquileres Tazaciones Ventas Propiedades Hay muchas Nosotros Te ayudamos a elegir La indicada Con el respaldo De Varón S.A. Don Tino Materiales para la construcción De Alfredo Parrilla E hijos José León Suárez 1840 Escalada 4267 0542 Viviendas Tecnoja Casa Inteligente Viviendas Tecno House Hace realidad El sueño De tu casa propia Viviendas sólidas Y con ladrillos Financiación propia Y en pesos Construimos En todo el país Entrega inmediata 0800 555 8558 Empezá a disfrutar De tu casa ya Tecno House Casa Inteligente Casa Pepe Medina Servicios Fúnebres Ambulancias Traslados Cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242 0520 South Cross Logistics Transporte Internacional Consolidación de cargas Gestión aduanera Tu carga es única South Cross Logistics Your business running Centenario Roticería Restaurante Pizzas Empanadas Pastas caseras Minutas Parrilla Algarbón Pollo Les Piedo De lunes a sábado Medio Día y noche Garay 178 Escalada Reservas Y Delivery 42880729 1161 1136 44 El predio del Club Atlético Talleres Fútbol 5, 6, 7, 8 y 9 Alquiler de cancha De tenis Escuelita Torneos Y cumpleaños Barragán 4400 Escalada Teléfono 4202 8603 1524 40 87 88 Imperio De la limpieza Afecta por mayor y menor De artículos de limpieza Atención a revendedores Empresas y particulares Marco Avellaneda 1382 Remedios de escalada Pedidos Y delivery 4770 33 42 1138 96 24 63 Muebles Libertad Tienda Y hogar Electrodomésticos Electrónica Artículos del hogar Y jardín Rodados Ventilación Colchonería Juguetería Avenida San Martín 1902 Lanuso Oeste 1167 83 0001 Magallanes 3102 Escalada 1165 1165 22 0008 Maxi Kiosco Ricardo Golosinas Cigarrillos Bebidas Siempre en escalada Y junto a talleres Hipólito Yrigoyen 6269 Escalada Anilinas Anilinas Cfad Química para industria Comercio Y hogar Aptas para teñido De telas Maderas Y cueros Colorantes Para pelo Fantasía Rosetti 124 Chacarita 4855 82 82 Estudio Jurídico Penal Doctor Martín Narducci Asociados Defensas Penales Excarcelaciones Eximisión de Prisión Particular Dabnificado Denuncias y Querellas Violencia de Género Audiencias Indagatorias Asistencia en Juicio Oral Asara 1690 Banfield Oeste Teléfono 154 172 8034 Vivero Rots Verde Diseño y Ejecución de Paisaje Interiores Podas Sistemas de Riego Uriate 274 Banfield 4202 3739 Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Segundo bloque De Talleres Locura y Pasión Finamores Lo tengo por ahí Aproveche para preguntar Estamos con Juan Alonso El técnico El entrenador Del equipo femenino De primera división Que participa En el campeonato De primera sede de talleres Nos acompaña Candela Ramírez Y también Celina Iglesias Ambas jugadoras De este fútbol femenino De talleres Aproveche Dele La verdad que está riquísima La charla Y como siempre le digo Por privado Que los programas Estos con entrevistados Nos quedan cortos Pero saludarlos Saludarlos a Juancito Un todo terreno Multifunción Hasta colgándose De arriba Al techo de la platea Para buscar una pelota Alguna vez Ah revisando El sistema alumínico También pasó Durante este año Se acuerda Con Argentina Todo terreno Juancito Saludarte Hola Y preguntarte Más que nada Y también Otra de las chicas Las dos preguntas En una A Juan preguntarle Puntualmente ¿Cómo es el fútbol Femenino Actualmente En general Si Argentina Digamos En general Toca un techo Y cuánto le faltan Mejor Y a las chicas Tanto a Celina Como a Candela Aparte del fútbol Viven de otra cosa Hacen otro tipo De actividades Y si su sueño Es vivir directamente Del fútbol Si bueno Si querés Arranco yo Celio Después le comentás Mirá Con respecto A la primera pregunta Si está En constante crecimiento Y después Después de lo que fue El Mundial de Francia En el 2018 Y de la asunción De Chiquitapia A AFA Él fue el que Impulsó mucho El fútbol femenino Yo creo que Desde ese Mundial Hoy Tanto a nivel selección Y desde la Semiprofesionalización Del fútbol femenino En primera A Creció muchísimo De hecho Muchas chicas Hoy tenemos Exportación de jugadoras Están jugando en el exterior En muchos En Europa En Brasil En Colombia De los mejores clubes Vienen a buscar Jugadoras argentinas La última Copa América En la Copa Libertadores Boca en la final Cosas que Se daban muy esporádicamente Años anteriores Y hoy están a la altura De competir en un Mundial En una Copa América Y mismo en una Copa Libertadores Como lo hizo Boca En esta última edición De la Copa Libertadores Así que El fútbol femenino Está creciendo Gracias como te dije A ese impulso Que le dio Chiquitapia Al fútbol femenino Cada vez hay más Se profesionaliza más Las jugadoras de primera Ya En un principio Se hizo con 8 contratos Ahora tienen 12 Me imagino Para este año Se van a sumar Un poco más Ya hay transferencias En el fútbol Ya se paga Más que un mínimo Lo que establece Los contratos de la B Ya se pagan Por arriba De los mínimos ¿Por qué? Porque claro Los clubes quieren tener Las mejores jugadoras Y eso desemboca En que el beneficio Lo tienen las jugadoras Ya los clubes Nosotros Hace Casi 5 años Que estamos dirigiendo Con Robert Con Dani En lo que es El fútbol femenino Los clubes solo tenían 3 o 4 clubes Divisiones inferiores Y hoy La mayoría ya tienen Primera Reserva El sub-16 Sub-14 Sub-12 Y sub-10 Ver clubes con esa estructura Como recién le contaba Nacho Como Talleres de Córdoba Newells Claro Hoy A nosotros nos tocaba Hace 5 años Como te digo Ir a buscar jugadoras Perfeccionarlas Y que tengan 25 26 27 30 años Hoy Si vos tenés Una jugadora De sub-16 Con 3 o 4 años De trabajo Ya la tenés A los 20 años Teniendo tu forma Tu metodología Y en una edad Donde Tienen muchísima capacidad Más para absorber Conocimientos Y de forma física Que como nos pasaba Antes a nosotros Que venían jugadoras De 25 años Sin ninguna formación previa Le preguntaba A las chicas también Finamore A ver si Ahí Mejoramos Y aparte Me dejó algo picando Y Juan Y aquellas chicas Que se quieran acercar Al club A practicar Por los niveles De edades Que manejas O sea El tema de Que decías recién De categorías muy bajas Digo en cuanto a edad Para arriba también ¿Cómo deberían ser? Y a las chicas La pregunta otra vez Para realizarles de vuelta Si hacen otra actividad Aparte del fútbol Y si su sueño es Vivir directamente Del fútbol ¿Por qué no? Sí Mirá Nosotros entrenamos Los días Martes Miércoles Y viernes A partir de las 18 horas Justamente En lo que fue Noviembre Diciembre Estamos realizando pruebas Sé que los torneos De primera B Y primera A Ya terminaron Nosotros Es el único torneo Que seguimos jugando Quedando fechas Hasta el 18 de diciembre Se va a jugar Así que todas aquellas Que quieran venir Las esperamos Lo que son Martes Miércoles Y viernes En el predio Javier Zanetti A partir de las 18 Para estar realizando pruebas Sí Con experiencia En AFA Y sin experiencia También Porque nosotros Como te dije El fútbol femenino Es reciente Que tenga Etapas O categorías Formativas Así que hay muchos jugadores Que son muy buenas Que no lo tuvieron Pero nosotros Así que Probamos igual Con o sin experiencia En AFA Celina Aglesias Le preguntaba a Finamores Si sueñan Con vivir de esto Hola ¿Qué tal? Sí La verdad que es algo Que ojalá algún día Se me dé Pero bueno Por ahora me dedico A trabajar Trabajo en laboratorio Y nada Este año intenté estudiar Pero se me complicó un poco Así que Veremos si el año que viene Puedo arrancar Pero nada Por ahora es trabajar Y darme el tiempo Para poder entrenar Y mejorar día a día Contarle a la audiencia ¿Qué edad tenés? Celina Tengo 22 años Claro Tiene que matizar Entre el estudio El trabajo Porque se necesita vivir Económicamente de algo Por supuesto Y además La práctica del fútbol Con lo que contaba Juan Esta idea De tener intensidad En los entrenamientos Entendiendo también Que las deportistas Con las que trabaja No dejan de ser Personas vinculadas Al deporte amateur Con lo que eso implica Tener que compensar todo Porque obviamente A diferencia del fútbol Profesional masculino Tienen otro sustento En lo económico El profesional Está dedicado a eso Aquel que se vincula Al deporte amateur Tiene que hacer Todo lo otro Y de paso O en los tiempos Que quiere Que desea Practicar Competir Además Si como decíamos antes Nosotros Hoy en día Con la cancha Con luz Nos permite Entrenar en un horario Donde Les permite a las jugadoras Poder trabajar O estudiar Durante la mañana Y la tarde Y poder entrenar A las 18 horas Eso nos da Una ventaja Y una desventaja Por otro lado Como bien dijiste Chicas que tal vez Trabajan Estudian Y vienen a las 6 de la tarde Donde nosotros Le vamos a exigir Como si fueran profesionales Pero si No es Es semi profesional O uno lo quiere llevar Pero es amateur Todavía hoy Ellas no perciben un sueldo Ni nada Es más Hacen un gasto Si No pagan cuota Eso desde el club Gracias a Dios Lo pudimos Soplantar de otra manera Con los sponsors Y demás Pero si Las chicas vienen de trabajar A veces con un cansancio Nosotros lo tenemos contemplado Eso Porque No se le puede exigir En el caso de Selena Hay veces que viene Que hace horas extras Se levanta a las 4 de la mañana Claro Vamos de práctico Una persona que se levanta A las 4 de la mañana Para trabajar Y que estuvo 8 horas En un laboratorio O en un colegio Dando clases A la tarde noche Hay que exigirla Para que Se pueda llevar a cabo Lo que uno proyecta deportivamente Sale corriendo del trabajo Viene Con los minutos contados No pudo ni merendar Nada Entonces nosotros Él y como andaba Merendaste No merendaste Si vení Bueno Obviamente que la exigencia O la contemplación Es diferente Porque entendemos eso Nos dedicamos a esto Y lo tratamos de profesionalizar Pero entendiendo Cada caso en particular Candela Ramírez De hecho estudia Porque no tiene 18 años aún Tiene menos todavía 18 años ¿Cuántos años tiene? 15 años 15 años La goleadora Puedo calificarla De tal forma La goleadora Claro que sí Con 8 goles En lo que va de la temporada De la primera C Estudia En el colegio secundario Sí, estudio Pasé a quinto año Y nada Hasta ahora Voy a finalizar el colegio Y nada Seguir con el fútbol Que es de lo que quiero vivir O sea, te faltan 2 años Para terminar todavía Sí, 2 años Colegio La 44 de remedio escalada Bien Del barrio propio Como le gusta decir a ustedes Finamore Sangre de nuestra sangre Que estudia Que tiene esta ambición En lo deportivo Y que tiene alguna proyección Juan también Porque la estuvieron mirando Desde AFA La estuvieron mirando Desde AFA Nos llamaron justamente En el periodo Ella de sub 15 Ya había finalizado Los entrenamientos Entonces lo que está haciendo AFA Es ir a ver Tiene veedores Vinieron a entrenarla En los entrenamientos Y vino Se presentó Así que la vio En los entrenamientos Así que muy contento Que ya la están siguiendo Fue justamente Después de un día Que hizo 3 goles Se ve que ellos tienen Una especie de alarma O alguien que les comenta Nos se comunicaron conmigo Así que vino a ver Los entrenamientos Muy formal La verdad que Todo muy bien Así que tiene Yo creo Mucha proyección Para ella Lo que hablábamos La pregunta De Finamore Que fue Que se pueden dedicar Al fútbol Hoy en día Una jugadora profesional Cobra entre 40 50 mil pesos O si le toca jugar En San Luis Que es nuestra categoría Que está bancada Por la gobernación Tiene hasta el doble Perciben eso Siempre se los digo Chicas Nosotros no le vamos A cortar la carrera A nadie Nosotros jugamos Con San Luis Es un equipo Que tiene muchísima estructura Donde ustedes están jugando También un pase A ir a San Luis Y poder dedicarse Lo que yo le decía En el caso de Selena De estar todo el día trabajando Venía a entrenar No saben lo lindo que es Que uno lo pudo vivir Dedicarse a jugar al fútbol Levantarse a la mañana Ir al gimnasio Entrenar Perfeccionarse cada vez más Y percibir un sueldo En base a lo que más Te gusta hacer Y hoy ellas Tanto Candela Como Selena Que son muy jóvenes Lo tienen ahí Depende de ellas Sé que es difícil Pero se puede Se puede Porque cada vez El fútbol femenino Está creciendo Aparecen estos equipos En la C En la B O mismo en la A Que ya tienen un contrato Donde pueden ir Y dedicarse A jugar al fútbol Hoy lo que ustedes ensayan Juan en la semana Sale en los partidos Lo que se ve Lo que se refleja También en esas jugadas de gol En las más satisfactorias En las que a veces no entran Da la sensación Con un equipo Que labura mucho Con la pelota No con la pelota detenida Solamente Sino que hay mucho laboratorio En el sentido De la construcción De la jugada Desde el pase inicial El trabajo en el fondo En la mitad de la cancha En la definición La forma en la que aparece A mí particularmente Me gusta Y siempre que Tenemos la posibilidad De hablar de esto Lo destaco Porque Creo que hay mucho De ese ímpetu Que se le pone De la repetición Y que evidentemente El trabajo A la larga Da sus frutos Sí Soy bastante meticuloso En eso Nosotros tratamos De desglosar Lo que pasa En determinadas situaciones Por ejemplo Una lateral Una delantera Una volante Cuáles son Las 5 o 6 situaciones Que va a vivir Dentro de un partido Obviamente que El juego es tan dinámico Que hay muchísimas más Pero dentro de las básicas Tratate de repetirlas Y que las chicas Las asimilen Y en el momento Del partido Ya estén automatizadas Para poder resolverlas En el fútbol femenino Obviamente no es como El masculino Hoy en día Este torneo La verdad que Se televisaron Todos los partidos Entonces los equipos Ya se empiezan a estudiar Uno te das cuenta Ya cuando el equipo rival Te estudió Sabe los movimientos Más a lo que habla La pelota parada Las diferentes salidas Pero si Como te dije También antes Las chicas Al no tener formación Es una especie Que llegan a primera Y es una formación Dentro de una primera división Que no pasa En el masculino Que incluye todo El gesto técnico El perfeccionamiento Hay un déficit El entrenamiento La metodología Y el entrenamiento Exactamente En primera división Que a mí me toca estar Desde otro rol Como que no se ve eso Que un jugador de primera Tal vez llegue con Ciertos déficits Que en primera En fútbol femenino Entonces los trabajamos Primero analíticamente Desde lo individual Hasta que los vamos Trabajando globalmente Y poder Que las once Estén en salida Por derecha Por el centro Por izquierda En base al rival Como te digo Tanto televisación De los rivales Que uno lo analiza Y entiende Que por este lado más Por este lado menos Y se trabaja en la semana Por eso Juan Sí Respecto a eso Que vos decís Vos sabés que hace Un par de semanas Lo tuvimos a Roberto Besazo acá Y hablaba de El tema de la formación De los chicos ¿No? Sobre todo el tema De los perfiles ¿No? Porque Y vos como futbolista Lo debés saber Mejor que nadie Una cosa es El perfil que vos tengas Pero no que tengas El otro pie Como para apoyar Solamente Sino el tema De saber perfilarse Cómo definir Tener recursos ¿No? A la hora De por lo menos De manejar una pelota Con la cancha cambiada O a la hora O a la hora de poder Definir una jugada Que sea gol ¿No? Me imagino que También haces hincapié En eso Seguro Sí, sí Hoy mirá Tenemos el ejemplo Acá con Cande Que cómo asimila Después de un día Después de un tiempo Con los trabajos Que hacemos Hoy le tira una pelota A Candela Y de 10 pelotas Te aguanta 9 Que antes era al revés Le tiraban 10 Y te aguantaba una Con suerte Y eso nosotros Lo vemos Cada vez que En el partido Aguanta la pelota Nos miró al profe A Robert Nos miramos Y lo festejamos Como un gol Porque es algo Que se fue Del proceso metodológico De aprendizaje Lo más básico De tirar una pelota Sin rival Con rival En movimiento Hasta jugar en partido Lo mismo pasa Con los perfiles Con la pierna inábil Con la pierna hábil Mejorarla Con la inábil Hacerla funcional Así que justo Ella se va a reír Porque el ejemplo Es claro De que no sabía Y hoy Te aguanta Todas las pelotas Obviamente Por la posición que juega Nosotros hacemos Más hincapié En que las delanteras Aguanten la pelota Y una lateral Reciba con los perfiles Que tiene que recibir Diferenciando Lo que son Defensores Volantes y delanteras ¿Sale Candela eso? Sí Ahora Me da risa Porque Sí Me lo enseñaron mucho Estuvieron mucho tiempo Ahí Dedicándose A que trate De aguantar la pelota Y a muchas cosas más Que me enseñaron ellos Estoy muy agradecida Porque hoy Pude aprender muchas cosas Y Está saliendo Me da la impresión Como para cerrar el bloque Que hay una comunión Con el cuerpo técnico Incluso Juan Alonso Roberto Bezazo Daniel Sigonia Los que están más cerca Matías Alastra Con el video análisis No sé si me estoy Olviendo de alguno Sí Marcela Marcela Que es el Por supuesto Aquella que está Con la utilería En cada detalle En los viajes Con ustedes Por una cuestión De afinidad También Me da esta impresión De la confianza Que hay En lo que el cuerpo técnico Propone Y lo que ustedes Desarrollan En la cancha ¿Quién contesta? Celina Celina Le tiraron la pelota A Celina Para que contesten Esta Celina Iglesias Sí, yo creo que El cuerpo técnico Está muy atento Siempre a nosotras A que no nos falte nada Nos apoyan un montón Tanto Juan Vamos hace un ratito No me implica El deporte amateur Esto Estoy contando algo En el fútbol femenino Pasa en cualquiera De las otras actividades Que uno elija Para traer en el análisis En el ámbito del club Atlético Talleres Y más allá también En todo lo que es El deporte amateur Pausa y ya regresamos Quédese Porque a la vuelta Charlamos algo Del fútbol profesional Vuelve a los entrenamientos El martes Dele Y habrá novedades Probablemente Estás escuchando Talleres Locura y pasión Ahora Usted puede comprobar Que viajar a Capital Federal Es un placer Con Estilo 45 Un modo de viajar Diferente Cómodo Ágil Y por autopista Servicio semirápido Con aire acondicionado Desde remedios de escalada A retiro Línea 45 Un colectivo Cada 7 minutos No lo olvide Viaje con Micro Omnibus 45 Insumax Librería escolar Comercial Y centro de copiado Papelería Fotocopias Impresiones Insumos de computación Socios de talleres 25% de descuento Florencio Varela 2272 San Justo 1568 4849 2005 A y T La mejor opción Servicio técnico De heladeras Y lavarropas Atención en el día Visitas sin cargo Garantía por un año 4 382 8369 Y 4 383 8283 SIPGestión Una solución diseñada Para simplificar La gestión de pymes Factura electrónica Presupuestos Control de stock Cuentas corrientes Bancos Cajas Reportes Avenida Bairó 5129 Primer piso Villa de Voto 5368 5848 SIPGestión Punto com Punto ar Virtual Risk Seguros patrimoniales Y administración de riesgos Productora Asesora Alicia Suárez De Bocio Contáctenos 1154 21 1147 1154 21 90 10 Comercial urbana Seriedad en operaciones Inmobiliarias Avenida y Pulituridoyen 6411 Esquina Rosales Escalada 4248 5255 MG Fútbol Torneo matar de fútbol 8 En el predio del CAT Los sábados y domingos Barragán 4430 Escalada Inscripciones 15 34 10 10 23 Ferretería Madero Sanitario Pinturería Bulones Materiales Eléctricos Avenida Rosales Esquina 2 de Mayo Escalada 15 15 15 63 90 12 79 Sabrina Del Conte Diseñadora Gráfica Diseño De logos Tarjetas Diseño Publicitario Banners Catálogos Flyers Y diseño De Reves Florencio Vanela 22 72 San Justo 11 34 57 1994 Autoservicio Talleres Alimentos Artículos De Limpieza Fiambrería Marco Avellaneda 1221 Escalada Uva Roja Especialistas En vinos De calidad Regalería Cristalería Productos De Campo Marco Avellaneda Esquina Bedoya Escalada MUT Coraje Deportivo La Indumentaria Oficial De Talleres Encontranos En Instagram Arroba MUT Argentina Y en la tienda Web MUT Punto Com.ar Desde la esquina De Carnicería Los Pibes Beltrán 400 Esquina Cabures Canadá 4288 3052 Y Carlos Gardel 301 Esquina Militro Brin Lanús Oeste 4240 6942 Estás Escuchando Talleres Locura Y Pasión Último bloque de Talleres Locura Y Pasión A ver Para hacer Intercambio De figuritas Finamore Porque contábamos Que el equipo Regresa Al trabajo Lo voy a tener Camplés El martes A las 8.30 En el Sí, sí El martes Vamos a estar ahí En el restreno Del ciclo De Matías De Chico A ver Probablemente Se encuentre Con Jonathan Alejandro Benítez Con Fernando Ariel Duré Y con Jeremías Deniz Datos Sinamore De estos Tres jugadores Con pasado Reciente Nituzaingó Sí, a ver Carrilero Por derecha Alejandro Benítez Desde la D Jugando Nituzaingó Desde 2016 A la fecha Un carrilero De esos explosivos Que va Constantemente Al ataque En todo terreno Fernando Duré 25 años 25 años Para él Polifuncional Defensivo Puede jugar De lateral Por izquierda Como también En la mitad De la cancha Y Jeremías Deniz 21 años Es un media punta Pertenece a la Reserva Arsenal Pero estuvo En el último Campeonato En este año En Tuzango Para ir contando Datos De quienes son Estos futbolistas Que jugaron En el verde Y que fueron dirigidos Por Matías De Chico En la última temporada Tanto Jonathan Alejandro Benítez Como Fernando Ariel Duré Nombres que probablemente Arreglen En estas horas Y que el martes Firmen contrato Si finalmente Se terminan de pulir Algunos detalles Son categoría 1996 El caso de Jeremías Deniz Un 2001 Como usted marcaba Para el medio campo De aquellos que Están más complicados O que en definitiva No van a hacer Refuerzo de talleres Y habíamos mencionado En este programa Hoy me contaban Que lo tache A Tomás Carlos Figueroa Al arquero No va a hacer Refuerzo de talleres Jonathan Massa El delantero Complicado Espera Propuesta de la primera Nacional De aquellos que Pertenecieron a Ituzangó Que le interesaban A Matías De Chico Lo tiene que anotar Por ahí A Luciano Fabián Nebot El marcador central Categoría 1990 Complicado Porque también espera Algo de la división Superior De la primera De mucha experiencia De futbolista Y vaya tachándolo Creo que no van a preguntar Más por lo menos Porque aparte Hay una diferencia Importante en lo económico Por Ivo Constantino El centro delantero Que hablamos De Deportivo Español Y de Belgrano De Córdoba Lejos en los números Ahí Para ver Tratar de graficar Una situación Si el dirigente Se tiene que tomar Una línea de colectivo Para poder achicar La diferencia La diferencia En lo económico Ya no puede hablar De aquellas que unen Capital con provincia Vio que llegan Hasta el 199 En algunos casos Ya tienen que ir A los bondis de provincia Los que superan El 200 No sé si Intento ser claro Con Esta expresión Un poquito Gráfica Jugando Para no meternos En el bolsillo De nadie Pero andan por ahí Algunas cuestiones De los que no continúan Ya habíamos dicho Cristian Godoy Jonathan Benedetti Alejandro Aranda Marco Lambert Luis Monge Luis Monge Refuerzo de colegiales Lucas Farías Juan Cruz Olman Y Matías Sosa Ya no serán parte Del plantel Que regresa al trabajo Y de los que interesa Lo pusimos a Fernando Enrique Tendrá que hablar El martes Con los dirigentes Para terminar De resolver lo económico Ojalá que continúe Esta es una Apreciación propia Franco Pulicastro Interesa Y hay conversaciones Avanzadas Para que Pulicastro Sea jugador de talleres Un año más Con préstamo de ferro Pero están avanzadas Las conversaciones Pulicastro Por lo que tengo entendido Se quiere quedar El tema sería que El representante No busque otra alternativa Para Franco Pulicastro Pero En una de esas Hay acuerdo Y es refuerzo Mejor dicho Sigue Como futbolista En talleres Y Norberto Palmieri También próximo A firmar contrato El día martes Esto En las novedades Más importantes Donde más Allá de aquellos Que ya tienen Contrato Y que van a continuar En el equipo Cortito Y para irnos despidiendo Del patín artístico Que el jueves 8 de diciembre Desde las 20.30 Está el show anual La despedida Del patín artístico De este 2022 El show anual Habitual Con las entradas A 500 pesos Para los mayores De 12 años Los menores no pagan Y se pueden comprar Y se pueden comprar De manera anticipada E incluso En la jornada Del mismo 8 de diciembre Allí en el Gimnasio Superior Donde se estará Llevando a cabo En el Horacio De Colombia Y Inter De Puerto Alegre De Brasil Así que Finalizar Estos dos partidos Y ya Pensando Prepararnos Para esa competencia Tremenda Para nosotros Para la institución Como actividad La verdad Muy buena Se van a jugar Un cuadrangular A Colombia Un cuadrangular A Colombia Sí Llegó una invitación Así que Es todo pago No es que Nos desfinanciamos Es muy caro Todo Así que Gracias a A través de Hugo Donato La invitación Vino Y estamos haciendo Todas las gestiones Para el 17 Ya viajar ¿Qué tal? Linda posibilidad Para viajar a Colombia Chicas Se ríe Celina se ríe Candela también Manden el saludo Aparte para Todas las compañeras Que estarán escuchando Y si no Estarán haciéndolo La repetición Para todas las que forman Parte del equipo femenino A terminar el año Con la mejor Y a continuar El año que viene Sostener la gran base De este plantel Es el desafío Juan Convencerla Que hay una vuelta más Todavía Sí, sí Estoy convencido De que hay una vuelta más Hablando con el cuerpo técnico Mirando todo Todo es experiencia Todo suma Hoy estar cuartas Es un objetivo muy grande Y el año que viene Proponernos lo mismo O un poco más también Creo que Lo vamos a poder lograr Para Si terminan cuartos El objetivo es el ascenso El año que viene Sin duda Sin duda Juan Alonso Técnico Entrenador Del equipo femenino Celina Iglesias Participante Del equipo También Del fútbol femenino Y Candela Ramírez Han estado aquí En esta noche En talleres locura y pasión Nos recontramos El próximo domingo Dios mediante A las 20 Con la música de fondo Que nos acompaña Nos vamos Gracias a todos Por haber estado El domingo que viene Hay más Talleres locura y pasión En la recta final del año Chao Nos recontramos Hasta aquí Talleres Locura y pasión Nos reencontramos El próximo domingo A las 20 horas Gracias por acompañarnos El próximo domingo El próximo domingo Gracias.